La resolución bipartidista número 145 fue presentada por la congresista demócrata Norma Torres junto con el congresista republicano John Molinar. La corrupción es uno de los más importantes y difíciles retos que enfrenta Guatemala, El Salvador, Honduras y en los años recientes los fiscales generales en estos países han realizado un progreso muy importante atacando la corrupción en sus niveles más altos. Se han beneficiado del apoyo del gobierno de Estados Unidos y de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIC liderada por Iván Velásquez y la Misión contra la Impunidad en Honduras, liderada por Juan Jiménez. Los congresistas resaltaron que los países del Triángulo Norte se encuentran en un punto crucial en la lucha contra la corrupción. Es imperioso que el gobierno de Guatemala continúe cooperando con la CICIC y el de Honduras continúe cooperando con la misión contra la corrupción y la impunidad. Alentamos a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para que públicamente apoyen los esfuerzos para combatir la corrupción y respeten la independencia de los fiscales generales. La resolución 145 reafirma que el combate de la corrupción es una prioridad para la política estadounidense hacia Centroamérica. Asimismo, urge a los gobiernos del Triángulo Norte a respetar la independencia del Poder Judicial y los fiscales generales.